Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí en el programa de El Almanaque. Yo soy Juan Pablo Aguilar Amiero, soy fotógrafo oficial de El Almanaque. Y bueno, estamos aquí con ustedes presentándoles al artista Espica. ¿Cómo estás, Espica? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Podrías contarnos un poco, Espica, acerca de ti? Acerca de más o menos lo que te gusta, lo que no te gusta. ¿Has visto nuestro programa? ¿Actualmente a qué es lo que te dedicas? ¿De dónde vienes para que te conozcamos? Pues mira, yo nací en el DF y desde hace como 25 años vivo aquí en Puebla. Y pues bueno, desde que tengo uso de razón, desde los 10 años empecé yo con la pintura, o sea, experimentando. Y de ahí pues empecé con Gloria Minuti y estuve ahí como 2 o 3 años. Luego estuve tocando violín y estuve 5 años. Y pues bueno, estuve a punto de estudiar música, pero bueno, o sea, después a los 17 años decidí estudiar artes plásticas. Y empecé tomando un taller con Carlos Oviedo, pintura en óleo, al realismo. Y empecé con, a los 19 me metí a la clase, a la carrera de artes plásticas de la UDLA. Y bueno, ahí pues empecé a conocer otros estilos, otros maestros, o sea, ellos Carlos Arias, Chillo, César Arbordillo, Beto Ibáñez. O sea, unos excelentes maestros que ellos me impulsaron a seguir pintando. Y bueno, pues durante la carrera pues estuve, tuve varias exposiciones. Y bueno, pues yo terminé, fue un ciclo de 2006 a 2011. O sea, ya tengo 3 años que terminé la carrera. Y ahorita pues estoy pintando, sigo pintando. Ahorita pues estoy más en el retrato. Y bueno, pues eso, eso es lo que ahorita estoy haciendo. Como pueden ver atrás, esa es una, es la última obra que hice. Y pues, bueno, no sé qué más me puedo hacer. Sí, no, muy, muy bien. Oye, y te quería preguntar antes de seguir con la entrevista, ¿dónde te podríamos contactar? Si nos puedes ir, redes sociales, donde podamos ver tu obra, información acerca de ti, como para contactarte. Sí, mira, pues tengo página en Facebook, que es como Spica, S-P-I-L-A-V-I-N-A-N-A-S-P-I-C-A. Ahí pueden buscarme en Facebook. O también tengo página web que es www.spicaart.com. Es mi página también. Ahí pueden, está en inglés, pero bueno, pueden checar ahí mis pinturas, mis últimas exposiciones, mi CV, pues un poco de mi historia y ya. Sí, claro, para poder informarnos y para todos los que quieren saber más acerca de ti o más que nada ver varias de tus obras, que bueno, aquí tenemos una de tus obras que se titula Sandra, como habías comentado, pero para que conozcan más de ti y conozcan más de lo que haces en cuanto a las artes plásticas. Y bueno, una pregunta, ¿cómo y cuándo iniciaste a realizar esculturas y arte plástico? Escultura, bueno, la escultura casi no la trabajo, o sea, la verdad es que no, como que nunca, no se me da mucho, pero bueno, empecé yo la escultura, pues te digo que desde que tenía yo 10 años, y bueno, pues, o sea, me gusta, pues primero hacer como el dibujo, lo digital, también lo hago bastante, o sea, la fotografía, y bueno, pasarlo ya a la pintura, ¿no? Sí, claro. Oye, y te, bueno, me parece que estudiaste relacionado a esto, artes plásticas en la UDLA, me habías comentado, y bueno, también tengo la duda, ¿qué cursos has tomado acerca de artes plásticas, de pintura, de dibujo, o tú también consideras que es como un talento natural en ti, que realmente no necesitaste, pues bueno, tener algún mentor, o tomar clases como tal? Pues, bueno, pues bueno, pues de pequeño sí tome clases de pintura, pues más como para aprender la técnica, pero ahorita realmente no, pues no sé en el sentido que necesite yo alguien que me asesore, o alguien que me diga cómo debo hacerlo, o sea, bueno, nunca me ha gustado eso, nunca me ha gustado que me digan qué tengo que hacer, o que, o que, o sea, no sé, como que yo prefiero buscar en mí misma, y pues experimentar, o sea, porque siempre de los, creo que de los accidentes siempre surgen cosas que no sabemos, ¿no? Entonces, pues en esos accidentes, pues no sé, o sea, como que me gusta estar fluyendo y que a ver qué surge, ¿no? O sea, sin tener expectativas de lo que quiero lograr, y este, y con este, con este proyecto que estoy haciendo, pues bueno, o sea, o sea, hago, o sea, se hace el dibujo y ya, este, pues se plasma, la idea es plasmar, pues una nebulosa, o sea, el personaje con la nebulosa que repasa algo mucho más, este, íntimo, mucho más espiritual, místico, surrealista, que habla sobre cómo, pues cada universo está en nosotros, en cada uno, ¿no? O sea, es completamente diferente. Y lo interesante de este proyecto es que cada persona elige la nebulosa que quiere, y ya, y eso lo hace mucho más personal, o sea, no es así como, ay, oye, yo escopé la nebulosa, pues no, porque entonces ya pierde, o sea, o sea, la personalidad de la, o sea, del retratado, entonces, pues ese es el mundo, ¿no? O sea, como que sea algo mucho más, este, espiritual. Sí, claro. Oye, este, y tu obra, ¿a qué países has viajado? ¿A dónde has ido con tu obra? Pues con mi obra he ido, este, a Florencia, fue la exposición que estuve allá, en una bienal, en la corteza de vaso, y bueno, fue una exposición de 400 artistas, y pues bueno, fue increíble, o sea, fue toda una experiencia, y bueno, pues sí, pues sí fue un relajo con las obras de arte, o sea, mandarlas fue un caos, o sea, lo que cuesta, todo, pero bueno, finalmente estar ahí, pues conocer otros artistas, que también, igualmente conocí mexicanos, mexicanos, este, y talentosísimos, y pues, pues muy padre, o sea, la verdad me encantó esa exposición, y toda una experiencia, y bueno, pues dándome cuenta que, que México también tiene un chorro de riqueza cultural, o sea, en cuanto a arte, este, porque, pues allá las galerías te cobran un dineral por exponer, o sea, dineral, así que, que para ellos dicen que los artistas son como un hobby, o sea, ser artista es un hobby allá, o sea, no es un negocio, no es como un trabajo, y aquí, pues, y aquí, pues realmente sí es un trabajo, ¿no? Entonces, pues ahí fui viendo las diferencias, dije, no manches, o sea, me quedo con México, o sea, porque hay muchísimo de dónde sacar, o sea, como que mucha gente piensa que muchos se van de acá, y pues prefieren buscar otros lugares, que quedarse aquí, pues apoyar a nuestro país, ¿no? Que yo creo que sí tiene bastante futuro y potencial. Siempre, generalmente, cuando emprendemos algo, o hacemos alguna actividad, creo yo que tenemos ciertos héroes, o ciertas personas que nos inspiran, y en tu caso, explica, ¿cuáles son, cuáles son, no sé, a lo mejor los ilustradores, los pintores, los dibujantes, o quizá escultores, que te han inspirado a ser la artista que eres? Pues, primero que nada, mi hermano, o sea, mi hermano es un, era un mítico en todos los aspectos de la vida, del cine, del arte, o sea, a pesar de que él no pintaba, pero le encantaba la pintura, y este, y él fue así como el que más me ha inspirado, y bueno, de ahí, pues, está mi tío, que era escultor, pintor, escritor, arquitecto, todólogo, o sea, y él, pues, realmente, tiene un legado artístico en Cuernavaca impresionante, o sea, tiene un estudio nada más de cuatro pisos, para darse una idea, de todo el arte que tiene, entonces, es algo, súper, muy inspirador, y que me ha motivado a seguir con esto del arte, y bueno, por supuesto, mi mamá no es la menos importante, mi mamá es así también, es una artista extraordinaria, y es más experimental, más creativa, más intuitiva, ¿no? Y ella también así me ha, pues, me ha enseñado muchísimo, y bueno, de ahí, pues, personajes, este, más históricos, pues, pues, estar en Dalí, en medios raros, en, pues, que son del surrealismo, Alex Gray, que ya es más contemporáneo, es un artista visionario, que, básicamente, pues, como que, o sea, de hecho, mis cuadros, pues, pues, soy también parte de ese influente de Alex Gray, ¿no? O sea, de, o sea, porque yo estuve pensando, y me dije, es que, ¿cómo puedo yo también hacer algo como espiritual, no? Entonces, pues, ya, y, no, pues, es que no podía yo crear algo como Alex Gray, porque, pues, él está en otro nivel, o sea, está, pues, completamente diferente, eso, tendría que consumir el SD para, no creo, pero no es lo que me gusta, entonces, pues, no sé, fui buscando a ver qué, porque también me gusta mucho lo espiritual, y, pues, también, este, pues, también me gusta, o sea, en la música, pues, también tenemos esa inspiración, ¿no? O sea, como Gono, John Lennon, este, igual en la literatura, pues, está Tolkien, Jodorowsky, este, y Lewis Carroll, bueno, de hecho, básicamente los que están mencionando, pues, los hice en la serie de retratos de collage, y, este, y los, pues, han sido, así, como, los que han, pues, influenciado mucho en mi obra. ¿Y qué herramientas, bueno, porque tengo entendido que te gusta mucho lo digital, el arte digital, ¿qué herramientas manejas en el arte digital, Photoshop? En lo digital manejo mucho Photoshop, y ya lo que yo hago es un double-text potion, que se le dice, es, este, por ejemplo, en este caso, pues, es, la persona me manda la nebulosa, yo le hago una sesión de fotos, en la sesión de fotos yo escopo unas cinco fotos, y ya yo voy poniendo la nebulosa que la persona escogió, y, pues, ya ir voy escogiendo cuál es la que más me gusta, y ya de ahí lo paso a la pintura. ¿Nos podrías mencionar algunos de los artistas con los que has colaborado? Pues, bueno, ahora sí que sí son muchos, no sé, este, pues, bueno, con mi maestro, Beto Ibáñez, recientemente también tuvimos otra exposición, en el que se llama Narrativa Fantástica, en la Galería Milecha, que está en Lomas Angelópolis, este, pues, con Mariel, también, hace mucho, eh, ¿quién más?, este, ah, pues, con mi mamá, obviamente también es una, se le dicen Sabelis, es conocido como Sabelis, eh, ¿quién más?, ¿quién más?, ¿quién más?, pues, bueno, usar varios compañeros de la carrera, este, ¿quién más?, pues, ahorita sí son como que los que, eh, pues, sí, bueno, ahorita con esta exposición que ahorita acabo de tener, pues, varios son mis maestros, o sea, por ejemplo, el de allá, pues, también es uno de mis maestros, Carlos Arias, este, es un gran maestro, eh, no sé, y cómo, cuéntanos un poco cómo iniciaste a, a vender tus obras, cómo te iniciaste como artista, pues, pues, realmente ha sido recientemente, o sea, bueno, o sea, la, como tal, hace como uno, desde hace como unos cinco años, empecé con la venta de obra, y, eh, pero era muy escaso, la verdad, o sea, realmente como todo artista, pues, siempre, al principio es muy, pues, es muy difícil vender, ¿no?, porque usted ven como artista emergente, piensa que, ah, pues, o sea, ¿por qué lo está vendiendo así? O sea, la gente es como, ay, es demasiado caro para ser una artista, no, 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 o sea, porque aparte, antes de ser emergente, es como nuevo, ¿no?, como muy nuevo, y, este, y, bueno, eh, pues, ahorita, pues, me empecé muy bien, o sea, apenas que empecé estos retratos, ya un poco mucho más realismo, ¿verdad?, porque antes pintaba más como, pues, experimentaba mucho con collage, o sea, los retratos estos que hice de personajes, y, pues, bueno, antes de eso hice una serie, que, pues, bueno, aquí en Puebla es como muy difícil, porque, bueno, es de mi tecina, que es una serie sobre cómo, bueno, son celebridades, sobre cómo le vamos a las celebridades, y poniéndolas en un nivel celestial, entonces, mucha gente aquí era, como que lo veía, y, oye, como que no les gustaba mucho, ¿no?, y no sé, o sea, y, pues, bueno, he ido buscando, ver qué, como que eso, cuál es el mercado que se, que se vende aquí en Puebla, y, pues, ya, como que he buscado, y, pues, ahorita en menos de tres meses, pues, ya vendí cuatro obras, ¿no?, entonces, pues, bueno, digo, pues, estaba súper bien, ¿no?, lo que en muchos años, pues, no había vendido en tan poco tiempo, y, pues, bueno, o sea, eso es realmente, yo creo que, donde realmente está el mercado, ¿no?, o sea, en el realismo, y, pues, bueno, o sea, como que a mí no me encanta tanto el realismo, o sea, que sea, como que nada más la foto, y luego de ahí la pintura, o sea, como que me gusta experimentar tanto en la foto, o sea, que sea algo único, o sea, que en esa foto sea digitalizado, y que, pues, o sea, pues, bueno, a pesar de que pasó, en el Photoshop, pues, con la nebulosa, siento que, que le da otro toque, ¿no?, muy diferente a que no más se fuera de la foto. Ok, ¿y qué, qué páginas, o qué plataforma, inclusive redes sociales también, se incluyen, utilizas para vender o para darte a conocer como artista y por lo mismo tus obras de arte? Pues, estaba en Artelista, ¿qué más? Ah, bueno, también tengo una, bueno, yo también tengo una, soy directora de una galería, arquitectural, que se llama Artichó, Artichó Galería, y, pues, ahí también, pues, tengo algunas obras, la verdad no lo he actualizado, y, pero, este, ahí tengo algunas obras, y, bueno, esta, esta galería la, la tengo en conjunto con un amigo que es curador, y, pero bueno, ahorita está como mi amigo se fue a hacer otra maestría de curaduría, bueno, historia de arte, y ahorita realmente, pues, ya está en pausa en la galería, o sea, realmente no hemos hecho nada, y, este, y también tengo otro proyecto que se llama Artin Bad, que la idea es igual, es sobre proyectar obras digitales, en lugares públicos, o sea, yo creo que algo, también esa, como inquietud me nació de, de por qué el arte tiene que ser para cierto público, ¿no? o sea, por qué no el arte puede ser para la gente, o sea, para el, o sea, y, pues, este proyecto lo hice hace un año exactamente, fue por estas fechas, el año pasado, fue en Zócalo, Puebla, y, pues, se hizo, pues, una proyección en una pantalla así de 4 por 5 metros, y junto con dos DJs, amigos, este, y, pues, ahí se estuvieron proyectando las obras, junto con música en vivo, performance, danza, o sea, como todo, toda una serie de diferentes tipos de arte, en un solo día, ¿no? Entonces, eso es lo que quise conglomerarlo todo, y, y, pues, bueno, fue muy padre, o sea, fácil, había como 300 personas, y, este, y me encantó, o sea, me gustó muchísimo, que sí me faltó estar, y, este, pues, esas cosas que uno organiza solo, que, pues, bueno, te las tienes que echar todo, todo, tú, ¿no? Entonces, pues, este, pues, fue muy padre, fue muy, muy padre esa experiencia, pero, la verdad es que, ya de, como de gestora, no me gustó, o sea, la verdad es que me, me di cuenta que, como, o sea, que la gestión es, no es lo mío, y, pues, decidí mejor, seguir con mi propio camino, con mi propio arte, este, ya, me ha gustado esta experiencia, que me gustó mucho, y, pues, bueno, ya habrá otra ocasión, que pueda yo, pues, hacer algo así, pero, bueno, ahorita como que prefiero enfocarme más en lo mío, ¿no? Espiga, y para la gente que está iniciándose en el arte, que, que quiere, empezar a hacer exposiciones, a vender obra, a darse a conocer como artista, aquí en México, ¿qué le recomiendas a, a ellos, para poder iniciar? Pues, mira, yo recomiendo, seguir produciendo, produciendo, sin pensar en que hay, es que, yo sé que la gente no le va a gustar, no le va a gustar, sigue produciendo, o sea, haz lo que te apasiona, y, pues, manda, o sea, preséntate con galerías, o sea, pero galerías que sean emergentes, claro, o sea, como que, ahora sí que, que, este, emergente con emergente, profesional con profesional, o sea, o, normalmente, pues, como uno va como poquito a poco, o sea, no te vas a ir un emergente a una galería, ya muy, muy reconocida con artistas consagrados, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es que, pues, primero empieces con una galería que apenas también abrió, o sea, pues, vas apenas a conocer tu trabajo, o no vas a vender en ese momento, pero, pues, o sea, empiezas, ¿no? A lo mejor empiezas vendiendo litografías, también, o sea, yo así le hice, hace litografías de mis trabajos, o vendía, o a veces hasta lo regalaba, o sea, porque, pues, también así es, o sea, realmente el arte, a veces es también de, de dar, por ejemplo, al director de tal lugar, ¿no? Entonces, fácil, le grabas el cuadro, la foto, eso, la verdad, es un super cruz, o sea, yo creo que un poco más grande esto, es como una estrategia de, pues, de darte a conocer, que la gente diga, pues, le dio un cuadro a tal, ¿no? Pues, qué padre, o sea, como moverte, ¿no? Si quieres tener un sueño, hazlo, o sea, no te limites, y, este, y, pues, ya, o sea, y, pues, poco a poco vas a ir creciendo, o sea, no es como de un lado, o sea, de repente, un día a otro, ¿no? O sea, es como con el tiempo, vas, vas a ir madurando, ¿no? el trabajo también. Y platícanos un poco acerca de tus proyectos que tienes a futuro. Buena pregunta. Pues, ahorita, pues, quiero seguir con este proyecto, o sea, con esto de las nebulosas, que ya me ha permitido tardar uno o dos años. Ahora quiero, pues, bueno, o sea, como siempre se me ocurren ideas, aparte de que, pues, ya tengo un chorro de lista, de retratos, de esto, pero ya se me ha ocurrido hacer, pues, con esta cuestión cósmica, también, este, no sé, todavía como que he ido pensando, toda la persona, por ejemplo, con nubes, retrato, o sea, también se me ha ido con el objeto, o sea, como también esta propia naturaleza que está en uno mismo, o sea, como en lo distinto de una persona, pero bueno, son así como ideas que se me han ido ocurriendo, pero bueno, cuando ya termines, sé que, cómo lo voy a hacer, ¿no? O sea, ahorita es como voy construyendo con mi imaginación y ya después lo plasmaré, ahorita ni me preocupo así de, ching, tengo que ya pensar en la futura, pues no pasa nada, o sea, lo que voy haciendo, pues va fluyendo, y ya hasta ahorita, pues me dio muy bien, y pues ya, ahorita que, pues me faltan ya como unos, o sea, de esta serie tengo pensado hacer unas 30, son unos 30 cuadros, entonces, y pues estos cuadros me gustaría exponerlos ya en el DF, si se pudiera, o sea, esa es como mi tirada, que me gustaría hacer una exposición individual, y pues ver, a ver qué va surgiendo, ¿no? Claro, y para finalizar, explica, coméntanos un poco acerca de cómo obtienes la inspiración para realizar tus obras, ¿cuál es la fuente de tu inspiración, tu motivo de seguir haciendo arte? Mi motivo, pues es mi hermano, la verdad, o sea, mi motivo más grande es mi hermano, todo lo que me enseñó, todo, o sea, es el más, y pues, no sé, o sea, como que, todo lo que he leído sobre lo espiritual, pues eso también me ha motivado mucho, o sea, la forma de pensar, o sea, bueno, como Wayne Dyer, este, bueno, un poco de Deep Hachopran, que ya no me cae bien, este, y pues, también de, de Osho, de Abraham, o sea, como que de esos, de esos maestros, y bueno, mi maestro principal, mi hermano, este, pues ahí he tomado, o sea, me he inspirado en todo lo que me han enseñado, o sea, y llevarlo a cabo siempre, o sea. Y para concretar con esta entrevista, nos puedes comentar alguna frase tuya, algún consejo tuyo, algo que recomiendes aquí para todas las personas y para los artistas en México? No sé, una pregunta, bueno, frases, siempre las tengo escritas, pero soy terrible para acordarme ahorita, o sea, como decirla textualmente, pero, consejo, no sé, ainda no sé. Música